Bajo todo el concepto que se está impulsando frente a la economía naranja, la tecnología cumple un papel fundamental en el desarrollo de este modelo económico. Sí, mi tema acá precisamente tiene que ver con eso, las tecnologías de la información y comunicación, que han sido las culpables de que este sector sea muy mediático. Y como es muy mediático, entonces lo bonito de las tecnologías es que cualquiera lo puede tener. Con acceso a internet podemos tener acceso a esa tecnología. Y eso es lo que estoy hoy enseñándolo a ellos. Podemos trabajar mejor, podemos gestionar mejor empresas usando tecnologías que vienen de la economía naranja. Porque la economía naranja no solamente es la música, el teatro, la radio, la televisión, también son el desarrollo de tecnologías, de los software, de las aplicaciones, web. Todo eso hace parte del mundo de la economía naranja. Con la economía naranja y la adopción de nuevas tecnologías se abre una gran posibilidad para que el país sea competidor importante en la creación de desarrollo de aplicaciones a tasas de crecimiento de hasta el 200% de las cifras actuales. Cerca del 12% de los proyectos de inversión extranjera que el país recibe corresponde a negocios de software y servicios, por lo cual se vuelve foco fundamental la implementación de proyectos que impulsen y potencialicen la tecnología en Colombia. Para poder diseñar política pública, poder diseñar estrategias que fomenten el empresariado en este tipo de temas. Lo segundo, las instituciones. O sea, si no hay instituciones que promuevan este tipo de espacios, la gente no se va metiendo en el chip de esta economía que tiene un gran impacto social. Y más en una región donde ha sido afectada por el conflicto, se necesita este tipo de apuestas. Y por último, pues, el apoyo del sector de la administración local, del Estado, que ya está empezando a generarse unos recursos para ello. Y Ocaña tiene que prepararse para ello, para ver qué proyectos pueden presentar a favor de la región y a favor del país también. Para esta transformación, la academia tiene un rol primordial debido a que son las instituciones educativas las que deben tener la capacidad de explotar todo este boom de desarrollo de aplicaciones, soluciones y nuevas tecnologías basadas en economías, colaborativas.